¿Qué vergüenza lo del tabaco? Que tengamos que bajarnos para que te eches el cigarrito. Pero si es un segundo... ...el tren con destino a Asturias acaba de efectuar su salida. ¿El que se ha ido en nuestro tren? Claro, en Asturias. ¿Están ahí los niños? ¿Dónde los hemos dejado? ¡Policía! 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 ¡La ambulancia! ¡Si no te haga falta! Chicos, tengo dos noticias. La mala es que los mayores han perdido el tren. ¿Y la buena? Que los mayores han perdido el tren. Doce hamburguesas. Dice palomita. Cuatro de espadillas. Y catorce refrescos. ¡Con cafeína! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!